Amigos de Ángel Metropolitano, ya me contaron las fechorías del exalcalde de Tequiquiapan, Raúl Orihuela, que decidió arrimarle el mueble a su nuera para que todo quedara en familia. Así podrá criar a sus nietos como sus hijos y sus retoños serán tío hermanos que le dirán papabuelo. Yo creo que vamos a inhabilitar a toda su descendencia para que no exista nepotismo. La que ya negó hasta el marido fue Karime Macías, esposa de Javier Duarte, el de Veracruz, a la que por fin le echaron el guante en Inglaterra. A ver si dice dónde escondió las joyas de la corona veracruzana. En otras cosas, el fin de semana visité varias tribus de Sonora. Fuimos con los guarijíos, los mayos de Navojoa, los yaques de Obregón, los astros de Houston, que ya van a quedar campeón. Pero cuando llegamos a Bahía Quino, la gobernadora Pavlovich me quiso presentar a la tribu con caca. Etnia con caca. ¡Uchi! ¡Guácala! Mejor regreso cuando se laven la cola. Pórtense bien. Les mando un beso. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!